Yo creo que es un derecho a decidir siempre y cuando haya una mayoría importante, una mayoría que marque la diferencia para que no se quede gente fuera dentro de lo que es el contexto de lo que unos quieren, no dejar a otros fuera del juego. Si los catalanes se quieren independizar, perfecto, pero lo que me parece mal es que solo le pidan la opinión a los catalanes. Me parecería bien un referéndum a nivel nacional, que todos podamos decir si nos queremos divorciar de los catalanes. A mí lo que me gustaría es que se pudiera llegar a un consenso en el cual se pudiera reconocer lo que ellos piensan que son sus derechos y cómo quieren vivir, con lo que es seguir en armonía y seguir construyendo un gran país que yo pienso que es España. Yo soy partidaria de que todos los ciudadanos puedan decidir a qué estado pertenecen, incluyendo los catalanes y el resto de los españoles. Por la parte social, lo que conozco de este verano, que he estado ahí trabajando en Barcelona, es que el sentimiento independentista pues tampoco cara tanto entre la gente joven, sobre todo gente joven más abierta, que quiere viajar, que no sé, como tener más oportunidades y tal, pues no lo ven como algo tan ventajoso. Al final lo que nos parece a nosotros es que estamos teniendo mucho populismo y mucho ruido en las noticias. O sea, es una técnica que están utilizando los políticos para despistar y para que nos preocupemos más por el problema catalán que por otros problemas que realmente nos afectarían. Que más se haya montado en esa ola como último recurso para cerrarse al poder en lo que es la peor crisis del partido en su historia, seguramente le dará un día más de vida a Convergencia, pero ¿de a qué precio? Lo que la verdad es que me da es mucha pena, como española, me siento un poco perpleja, de pensar que hay ciudadanos que yo considero compatriotas que ellos no se lo consideran. Pues vamos a ver qué pasa, cuál es el resultado electoral, pero vamos, que esto a partir del lunes todavía sigue y bueno, pues nada, a ver si votan con cabeza un poco.